Gracias por seguir aquí en Vive Pichincha, ahora vamos a ver algunas novedades positivas en cuanto a nuestra provincia, presta atención. El gobierno de Pichincha, en conjunto con el Colegio de Arquitectos del Ecuador, realizó este martes la premiación a los ganadores del concurso de diseño urbano y arquitectónico Teatro Plaza de la República. De esta manera, el Teatro y la Plaza de la República tendrán un nuevo diseño urbanístico moderno. Contamos con el financiamiento del BIES, en este momento está aprobado desde el inicio, obviamente tenemos que completar con alguna documentación, pero el BIES nos garantiza que este sea un hecho real y no simplemente un sueño. Iniciaron los trabajos para descongestionar el tráfico en el sector del Triángulo, en el Valle de los Chillos. Para esto, el gobierno de Pichincha construirá una solución vial denominada Armenia 2, la misma que inicia desde el Puente 9, por un paso subterráneo cruza el canal del río San Pedro hasta empatarse con la avenida Amazonas y dar paso hacia el sur por la calle Zamora y la avenida Hilaló. Excelentes las obras que se vienen desarrollando y qué mejor si se termina con la congestión del sector del Triángulo. Y hablando de congestión, ¿qué nos puede decir el Cabo Mosquito Mosquera? El tránsito, el tráfico, la de sacar de quicio, ¿verdad? Para mí, el gobierno de Pichincha está haciendo una gran obra, va a ser, está por realizar la nueva autopista, ¿no? Me estaban explicando que eso va por la parte de San Rafael, ¿no? Eso va a descongestionar mucho porque toda la autopista, van todos los carros, pero al llegar a San Rafael se hace un embudo, entonces ahí es el terrible... Es verdad que el Pico y Placa ha ayudado, ¿no? Pero es necesario unas vías alternas porque cada año aumentan más vehículos en el tránsito, ¿no? Así que es muy importante esta obra para la provincia de Pichincha y también para la ciudad de Quito. Y yo como Cabo Mosquito, el otro día que estaba por el sur, que hubo el derrumbe ahí, por el... Por supuesto. Que hubo el derrumbe en la vía oriental. Yo hago parada así, hago un bus ahí. Me acerco, le digo, señor, no pueden pasar por aquí, aquí hay un derrumbe. Dice, vea, soy un sacerdote. Dice, estoy con todos los curas, venimos de... con todos los padres, venimos desde Riobamba, con el obispo de Riobamba, vamos a una reunión a la curia. Le digo, no puede pasar, señor, váyase por monjas. Y el cura que manejaba dice, ¡Ey! ¡Vámonos por monjas! Y el cura que estaba detrás dice, ¡Eso! ¡Vamos por monjas! ¡Yo pongo para el trago! Cuéntanos, en su historia artística hubo algo que no es muy grato recordar, pero usted fue encarcelado por dos días. Cuéntenos esta experiencia. Bueno, este es por un sketch que hacía yo, el del policía. Había una... había una parte del sketch que puedo hacer aquí. Yo hacía parar un carro. Me acercaba y le decía, señor, su licencia. ¿Cómo que? ¿Por qué? No puede meter carro por aquí, señor, este es barrio residencial. Su licencia. Me daba el... Este billete está viejo. Ese de a cincuenta está bueno, ahí está bien. ¿Cómo? Me estoy ofendiendo, señor. Cincuenta. A ver, de a cinco nomás ha sido, ¿qué pasa? Me estoy ofendiendo. Oféndame un poquito más. Eso. Mándeme al Cairo con todos estos billetitos. Eso les molestó a los policías. Entonces me llevaron preso. Yo pensé que en la época represiva de León iba a haber... Que me iban a comer preso. No. Fue en la época de Borja. Cuando Borja hablaba de que en su gobierno se respetaba los derechos humanos. Ahí me cogieron preso, me llevaron al CDP, a una celda de los... De los ladrones, más ladrones, de criminales. Ahí me metieron. Entonces estuve como dos días incomunicado ahí. Me amenazaron de muerte los policías. Solo porque hacía este sketch. O sea, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué les hacía? Si yo les digo, les estoy haciendo la verdad. Estoy criticando a los policías que son corruptos, los que cobran licencias, que cobran las coimas. Y ellos no querían que haga ese sketch. Me metieron preso, estuve ahí, me pegaron, me golpearon. Yo era más guapo, sino que ahí me pegaron los policías. Y después de ese problema, ¿cómo han ido las cosas? ¿Cómo está el Cabo Mosquito hoy en la actualidad? En la actualidad ya, como ya dejémoslo de vainas, un programa que se veía en todo el Ecuador, que tuvo mucho rating. Entonces ahora ya me respetan los policías, ya me ven en la calle y me dicen, compañero. Yo les digo, ¿cómo les va? Si me saludan. Antes no podía, ya llegaba, por ejemplo, a actuar en La Tacunga o en Ambato. Sabían que iba al Coliseo o algún lugar donde yo iba a actuar. Ya estaban los policías afuera y me decían, a ver, un ratito la maletita. Ya, yo llevaba la maleta del policía y ya no puede presentar este sketch y me quitaban. Pero vemos una trayectoria realmente del Cabo Mosquito Mosquera. Ha estado actuando en plazas, en parques, en auditorios, en la televisión también. ¿Dónde encuentra mayor placer el Cabo Mosquito Mosquera? Carlitos, yo en el teatro. Porque en el teatro tengo la comunicación directa con el público. Entonces ahí voy midiendo a través de las risas cómo está la actuación. Y es mejor estar ahí frente que en televisión, que uno actúa para una cámara que es fría. No se sabe cómo reaccionar al público, pero en el teatro sí. Yo creo que la mayoría de actores, la mayoría de actores que han hecho teatro y televisión se hacen al teatro, al teatro por estar ahí en contacto, como les decía, el calor del público. Sin duda un digno representante del arte ecuatoriano, el Cabo Mosquito Mosquera. Vamos a hacer una pausa, pero antes no olvide escribirnos a vive arroba pichincha punto go punto s. Ya regresamos. Estamos de regreso. Nosotros queremos invitarla a que si usted quiere saber cómo se desenvuelve todo el equipo de producción, lo que pasa detrás de cámaras y todas las experiencias que vivimos aquí en Vive Pichincha, puede entrar en el Facebook. Aquí aparece en pantalla nuestra dirección para que pueda ver todas las fotografías que nos tomamos y las locuras que también cometemos aquí en nuestro programa. Es tiempo de ver un reportaje maravilloso. Nos cuenta acerca del arte en nuestro país. Veamos a continuación. Crear obras de arte popular sobre barro ha sido una de las más grandes satisfacciones de Marco Reymundo, otro de los buenos artesanos que tiene nuestra provincia. Y digamos que esto ya viene de años, del año 91, 92 más o menos, esta técnica de sobre relieve en barro. Fue un viaje que hice a Europa, encontré con mis amigos peruanos. Entonces ellos trabajaban en barro. Entonces yo convivía con ellos, aprendí. Luego yo aquí hacía paisajes andinos, y también pintaba guayasamín, quigman en lienzo. Entonces dije, voy a tratar de sacarle guayasamín, quigman en relieve. Bueno, fue duro al comienzo, la gente no, los almacenes no tenían acogida. Pero ya insistí, insistí, y bueno, pegó. Y ahora creo que por todo el mundo andan estas cerámicas. Marco Reymundo nació rodeado de majestuosos paisajes, llenos de color y de luz en su zangolquí natal, tierra de artistas y artesanos, cuna del maestro guayasamín, y refugio de artistas de la talla de Kingman y Endara Krau. Al día, normalmente se pinta 30 pequeños o 10 grandes. Estos son denominados grandes. Los pequeños son los que en la parte de abajo, 30 al día. Afamadas pinturas de Kingman y guayasamín son representadas sobre el barro cosido. Karen y Henry son dos jóvenes que dedican todo su tiempo libre a pintar. Para Henry, de 22 años, la pintura es su vida. Él nos comenta sobre esta vocación. Ahorita tengo 22 desde los 12 años, 10 años. Para mí la pintura es vida, es lo que me gusta. Marco Reymundo ha dedicado 28 años de su vida a este arte y su obra es conocida por todo el país, ya que participa constantemente en las ferias de artesanías a nivel nacional. Esta es una buena manera de promocionar su trabajo. Precios que oscilan entre los 5 hasta los 30 dólares. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la taracea? Según nos cuentan, la técnica nació con los orígenes de la humanidad cuando en la madera se hacían hendiduras para rellenarlas con otras maderas, metales, hilos de oro, plata, piedras o simplemente hueso y marfil. Visitamos a José Barrera, un artesano del tradicional barrio San Marcos en pleno centro histórico de Quito, para que nos explique cómo incursionó en la técnica de la taracea. La taracea es una técnica árabe que les llevaron a los españoles en su conquista y ellos trajeron al Ecuador. La taracea, como ustedes vieron, es una incrustación de maderas de diferentes tipos, con diferentes diseños, con hueso, con conchiperla, con hilos de plata. Eso no habíamos visto. Esto es un hilo de plata. Y claro, hay que ir incrustando, hay que ir colocando, haciendo figuras, los diseños son diferentes. Entonces, como les decía, lo que yo he hecho en parte es recuperar algo de la escuela quiteña. A José, durante su niñez, le gustó jugar con la madera. Nos relata que fue en Cayambe donde descubrió que tenía estabilidad y así elaboraba juguetes de madera como carros y aviones. Pero es aproximadamente hace 10 años cuando se aficionó por esta técnica. Junto a su amigo Ulises, investigaron sobre la taracea que era muy usada en las obras de arte realizadas en la escuela quiteña. En mi niñez, que vivía con mi abuela en Cayambe, como no había juguetes plásticos en esa época, nos regalaron un camión gigantesco de madera. Era hermoso y jugábamos todos los guaguas, los parientes y los vecinos. Entonces, me quedó esa cosa. La taracea tradicional tiende a realizar líneas bien definidas. Así, el observador puede apreciar la esencia de este arte. Es cierto que las herramientas que se utilizan son importantes, pero lo vital a la hora de trabajar la madera es la técnica y el amor que se le pone a su fabricación. Sin duda, la taracea es otro oficio tradicional que se está perdiendo y que tanto ha embellecido muebles, cofres y marcos que adornan y decoran nuestra ciudad. Sin duda, son unas manos mágicas las que tienen nuestros artesanos que fabrican unas cosas tan maravillosas que podemos comprar y conservar en casa. Carlitos. Estos artistas orgullosamente ecuatorianos y, la verdad, dignos de mucha admiración. Escúchenos a través de 95.3 FM Radio Universal todos los días sábados a las 9 de la mañana. También receptamos sus sugerencias y comentarios a vive arroba pichincha punto go punto s. Continuamos nosotros con el Cabo Mosquito Mosquera. Cuéntenos un poquito sus nuevos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen en este momento con el Cabo Mosquito Mosquera? Bueno, en este momento vamos a realizar el montaje de una obra que se llama El Avaro de Moliere. Una obra clásica. Queremos llegar nuevamente con obras clásicas a los estudiantes para colegios que sepan cómo son las obras clásicas. Y en televisión estamos viendo la oportunidad, estamos presentando proyectos sobre unas comedias de una familia quiteña y una familia mona, guayaquileña. Y ahí vamos a ver ese regionalismo que hay. Que una familia no quiere que se case la hija con la de las serranas porque se daña toda la moneda. El asiento y todo. Entonces en ese proyecto estamos para este año. Veamos. Esperemos que esos proyectos se concreten en estos, a futuro, ¿no, Carlitos? Y que les vaya muy bien. Les deseamos mucha suerte en ello. Nosotros también queremos agradecer a Eduardo Mosquito Mosquera que nos ha acompañado en esta mañana aquí en Vive Pichincha. Éxitos de todo corazón en estos nuevos proyectos. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado aquí en Vive Pichincha con más sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!